Tutorial para aprender a usar nuestra aplicación RIA Primera Infancia Primero, busca el aplicativo en Play Store, RIA Primera Infancia e Infancia Segundo, icono de inicio del aplicativo móvil, ruta integral de atención en salud para la promoción y mantenimiento de la salud de los cursos de vida de Primera Infancia e Infancia Tercero, pantalla de inicio del aplicativo Cuarto, seleccionando el icono correspondiente a Primera Infancia, encontrará la siguiente lista de opciones Pulsando la opción Anamnesis, accederá a las siguientes categorías Quinto, pulsando la opción Antecedentes Personales, se obtendrá acceso a nuevas subcategorías que son importantes y deben tenerse en cuenta en la atención en salud en la primera infancia Sexto, para volver al menú principal del aplicativo, utilice la flecha dispuesta en la parte superior derecha de la pantalla Séptimo, seleccionando la opción Atenciones Incluidas, obtendrá acceso a las subcategorías como se muestra a continuación Octavo, seleccionando la opción Valoración del Desarrollo, encontrará un mensaje de alerta en color rojo con información importante para tener en cuenta en la atención en salud del curso de vida de Primera Infancia Noveno, para regresar al menú principal del aplicativo, recuerde utilizar la flecha dispuesta en la parte superior derecha de la pantalla Décimo, sigue estas mismas orientaciones para la categoría de Infancia Décimo primero, si selecciona Atenciones Incluidas, Valoración del Desarrollo, se desplegará la información y al seleccionar el test de figura humana de Wooden O'Harris, aparecerán aspectos claves a recordar Si pulsa la flecha, lo redireccionará en este caso al test de la figura humana ¡Suscríbete al canal!